Seguimos aquí en el canal del señor Myers con las figuras 12 pulgadas de Flash. Aquí tenemos para analizar a The Dark Flash, una figura que está muy extraña, que sí tiene presencia, se ve aterrador, está lleno de rugosidad, áspero por todos lados, picos por doquier, y podemos ver que aquí emergen cuatro picos en lo que viene siendo sus clavículas. Dile la impresión que estamos viendo como un hombre lobo, como si estuviera lleno de pelo, como si fuera un hombre como Cuervo, de repente. Yo recordaba que The Dark Flash es como un zombie, no sé si en este caso así sea. Podemos ver que en la mano izquierda nace un pico sobresaliente, como puedes ver en pantalla. En la mano derecha no, tiene unas manotas, se ve muy corpulento, yo creo que un enemigo difícil de vencer. Podemos ver, como te digo, toda esta rugosidad en todo su cuerpo da como asquito en la parte de atrás. La parte anterior es donde podemos ver demasiada textura, al tacto puedes sentir áspero, el cuate es áspero, como muchos que conozco. Nos vemos en el espejo y decimos, estoy bien áspero. Bueno, una parte física, en el alma. Este cuate también tiene muchos picos, bueno, dos picos sobresalientes en lo que vienen siendo los gemelos, en los laterales. Entonces, es una figura que como si, bueno, tuviera un simbionte que lo transformó en algo así. En la cara, como te diste cuenta, tiene como un sombreado. Yo creo que la piel oscureció. Aquí, mira, vamos a ver. Está oscuro, no sé, yo pensé que era error de pintura, una salpicadora de pintura, pero no sé. La movilidad de la cabeza es casi nula porque choca con estos picos. La articulación, pues aquí la podemos apreciar, que es como normalmente nos presenta Spin Master y como Mattel también lo tuvo, obstaculiza un poco la movilidad de los brazos debido a este tipo de hombreras. O sea, no puede rotar 360 grados los brazos precisamente porque choca ahí, pero sí se puede extender y puede hacer algunas poses para algunas fotos, para poner dioramas, para poderlo coleccionar a gusto. Se ve aterrador cuando nosotros extendemos los brazos y se ve, acercamos los ojos. Me hubiese gustado que le hubiesen puesto pintura en los ojos para que abrillantara un poquito más. No lo hicieron. Bueno, está nula un poco la extensión de la pierna hacia el frente, pero el compás sí se abre. Bueno, en general las rodillas, codos, como cualquier otra figura. Ya sabes, estas figuras no se le mueven la cintura. Lo cual considero que debería de implementarse porque sí les hace falta esta articulación. Yo considero, no sé ustedes, pensaría uno que pesa un poco más por la rugosidad, pero no, pesa igual que el Batman. Habría que ver las otras dos figuras de Flash si pesan o no. Suscríbete a nuestro canal. Nos vemos muy pronto. Déjame tu comentario y bye. ¡Gracias! ¡Gracias!